Si usamos más, estarás tirado a robar, se encierra esa herida de amor, ¿dónde estará? Psycho House Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quierme lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame Con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame Que a todo estoy dispuesto por tu amor Y siénteme Como te siento yo Búscame Con el deseo ardiente de pecar Y bésame Que sangre en nuestros labios al desay Júrame Que aunque el mundo me juzgue Que aunque todos me acusen Tú me perdonarás Más 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 Con el deseo ardiente de pecar, y bésame, que sangren nuestros labios al besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. ¿Cómo no voy a quererte, si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte, si no duermo y es por ti? Quiero que vuelvas, hoy me encuentro tan solo, siento el deseo, de que estés junto a mí. Extraño tus besos, y el estar en tus brazos, y hoy daría mi vida, por tenerte de nuevo, y no dejarte ir. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor, vuelve pronto. Cuánto te lo pido, por favor. Y esto que hacemos es un regalo para tus oídos. Día tras día, los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día, una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo, comenzar a vivir. Día tras día, mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día, los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo, comenzar a vivir. Día tras día, los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día, una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Y de nuevo, comenzar a vivir. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Cómo te extraño, si yo nunca he negado, mi pobre corazón. Cómo te extrañ Exacto, mi amor. L现在, cuando me hace falta. ¿Por qué, mi amor, por qué, dudas, de mi amor? Cómo te extraño. Y lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo olvidar Qué grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Sin más Tengo miedo Que con mi pájaro Que me vueles de la mano Tengo miedo Tengo miedo De que todo lo que hago Sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también llego a la muerte Tengo miedo Tengo miedo De marcharme Y lamentar Haber partido Tengo miedo De jugarme Y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber que te fuiste Tengo miedo De saber De saber Que la eternidad No existe Tengo miedo De decirte De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo Tengo miedo De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer hoy pierda Su fragancia Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Desde el día En que dejé Atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer Gritar era mi forma De ir hablando Tengo miedo Que hoy callar Sea mi forma De ir gritando Hace tiempo Que me agobia La tristeza Y el recuerdo De su amor Me hace llorar Me acompaña Me acompaña El sufrimiento Por doquiera Que yo mando Y no puedo Yo vivir Sin su calor Por las noches Me pregunto A las estrellas Que me digan Si se acuerdan De mi amor Cuando logro Conseguir Más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido Mujer? No lograrás Encontrar Otro cariño Como este Ven Regresa Por favor Ya no quieras Lastimar Tanto más De mi corazón Que no tengo Adolorido De tanto Padecer Tanto más De mi corazón No quiero Tanto más Tanto más Que no tengo De no Tanto más De me Tanto más Tanto más De mi corazón Tanto más Tanto más Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo ahora Y esto que hacemos es un regalo Para tus oídos Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices Y si me dices que tu amor me esperará Que tu me dices que tu me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Con un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Amor a Dios Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Una tarde llena de pasión Y de cariño Tus manos y las mías Descubriendo aquel placer prohibido Un cielo limpio Lleno de sueños y de castillos construidos Tu alma y mi alma Surcando juntas Recorriendo el infinito Hoy Todo esto son recuerdos Recuerdos que me hieren y que me hacen amarte Más allá del olvido Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dan esperanzas de volver De volver a estar contigo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar En verdad tengo que irme Hasta nunca y buena suerte Te dejo las limosnas de amor que me obsequiaste El beso furtivo Tus cartas Tus besos Tu recuerdo y tus mentiras No me queda nada De tu amor Ya ni me acuerdo Ojalá que la vida que destruiste Te cobre con desprecia y con maldad La falsedad La falsedad que tú me diste Es tiempo de mi partida Pues de mí lo necesitas Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Cuánto te extraño Y cuánta falta me hace Tu mirada enamorada Como deseo tenerte nuevamente Entre mis brazos Y abrazarte Y adorarte Y edificar un altar en tu memoria No sé que sea de tu vida Ni tampoco lo que será de la mía Solo estoy seguro que siempre En cualquier momento Y en cualquier lugar Tú te vas a acordar de mí Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tú llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes tu editaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema O una frase con amor Tú llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón Te llevo dentro de mi corazón, con una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón, con una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción ¡Gracias! 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 Y aunque no pienses en mí, yo llevaré siempre el recuerdo de tu amor ¡Gracias! 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 Gracias.